Hola, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú por aquí? Ah, no, pues nada, nada, que he bajado a comprar el pan, me he cruzado tres descampados, dos salidas de M40, tres rotondas y he dicho, pues voy a visitar a mi amiga la tarada a ver qué se cuenta. Anda, ¿y qué se cuenta? ¿Quién? Tu amiga la tarada, ¿qué se cuenta? Pues que parece que hoy tampoco se ha tomado las pastillas y ha venido a presentar su programa en una lancha motor. Desde luego, tía, o sea, no entiendo cómo dejan de presentar un programa con una tarada, es que es indignante, de verdad, desde luego, es que tenemos la tele que nos merecemos, tía. Hostia, que me tengo que ir, que es que me he dejado la lancha en zona azul. Ay, Dios mío, ahora vengo. Bueno, en zona azul dice, la ha dejado en la piscina de Emilio Aragón y se ha cargado el tobogán, la tía. Bueno, Ángel, pues nada, pues ya te lo cuento a ti. El caso es que yo venía a deciros que Cristina no ha podido venir, pero ayer estuvo en la fiesta del decimoquinto aniversario de Capital. Capital, qué fiesta. Capital, uh, uh. Uh, uh, uh. Qué mona. Perdón por interrumpir. Es que tengo ahí a la policía que me dice que no sé qué de los papeles, de no sé qué de seguro, no sé qué leches. ¿Has mirado en la guantera? De verdad, qué pesados son. ¿Has mirado en la guantera? ¿Eh? En la guantera, sí has mirado en la guantera. Ostras, claro, en la guantera. Cómo no había caído. Espera, Ángel, ahora vengo. Chao. Bueno, 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 como una chota. En fin, que yo os dejo con el reportaje de Cristina en el aniversario de Capital y me voy a mi casa porque esto ya es mucho y tengo plancha, ¿eh? Dentro vídeo.